Tomás Boy, exfutbolista histórico de los Tigres y comentarista, será el nuevo director técnico del Club Deportivo Guadalajara para el resto del clausura 2019. En conferencia de prensa, el nuevo director técnico del rebaño puntualizó que es un gran honor estar en el banquillo de uno de los equipos más populares y ganadores de México. Cambiarle la cara totalmente a un equipo no es tan sencillo, ni para nadie, ni para cualquier entrenador mencionen ustedes el que les gustaría. Lo que sí creo es que hay formas de trabajo que pueden hacer que a este equipo se le ayude para jugar mejor y por lo menos gana partidos. Es importante ganar partidos porque se necesitan los puntos, se necesita trabajar mejor y que los jugadores sepan que sí son lo suficientemente buenos y que forman una buena plantilla, que puede trabajar en conjunto y que puede lograr cosas. Vine a ayudar, vine a posicionarme en esta forma y ayudar a la directiva que está pasando puros, importante, igual que el equipo. Entonces, ¿me proponen algo? Vengo, lo hago con mucho gusto porque Chivas es Chivas, o sea, es el equipo más importante de México, aunque otros crean lo contrario. Es porque es más popular, porque tiene muchos títulos, porque jugaron grandísimos jugadores, porque tiene un dueño que es un tipazo que ha hecho mucho por este equipo y que siempre arriesga todo por que le salgan bien las cosas. Yo quiero ser parte de esto, aunque sea el tiempo que sea necesario.